Ya comienza En Contacto Un programa periodístico de interés general con opinión entrevistas, concursos, educación ciudadana y muy buena música Idea y conducción Lita de Lázari y Leandro Gasco Es una realización Nuestra Señora del Hogar Producciones En Contacto Arriba Cabrales, Arriba Cabrales Significa buen café Nuestra calidad avala nuestra trayectoria Nuestra trayectoria avala nuestra calidad La Serenísima 80 años brindándole la mejor calidad a todas las familias argentinas En Telefónica no esperamos al futuro, vamos a buscarlo Por eso incorporamos los últimos avances tecnológicos Para que cada vez estemos mejor comunicados Porque cuanto más avanzamos, más cerca del futuro estamos Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes Estamos nuevamente en contacto por el aire de Radio del Pueblo AM 830 Hola Lita, ¿cómo le va? Ah, buenos días, ¿cómo están? Bien, 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 bien Yo con mucha bronca Me imagino, ¿no? Muchas cosas pasan ¿Y qué te parece? ¿Qué quiere decir eso? Los diputados, votamos a los diputados por una cosa Y salen votando a los, qué sé yo, estos que se quieren casar Los dos hombres que se quieren casar Los dos mujeres que se quieren casar Eso es la primera vez que siento esta cosa en mi vida Bueno, Lita, pero... No, bueno, Lita, pero hay que decir Siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero la verdad que hoy por hoy el único valor es el dinero Y, bueno, cuando viene el sobre y viene la plata Nada importa, aparentemente Sí, sí, porque ninguno de esos diputados Tienen familia o serán todos medios como ellos Deben ser, ¿no? Y capaz nomás, capaz No, chicas, la próxima vez que tenemos que votar Yo me voy a poner de jefa Y pobre del que vota Voy a poner los nombres de los diputados Todos, pobre el que vota a ese diputado Es bueno No votarlo jamás No, no puede ser así Porque está en la destrucción de la familia esto ¿Qué es lo que quieren? ¿En qué país estamos viviendo? ¿No volvimos todos locos acá? ¿Qué pasa? Bueno, luego vamos a ahondar sobre todo esto Porque tenemos algunos, vamos a leer algunos testimonios Que han salido en el día de hoy En distintos medios No nos vamos a quedar solamente con esto Pero realmente queríamos comenzar Entre otras cuestiones planteando esto E invitando, como siempre, a todos nuestros amigos Que se comuniquen a nuestros teléfonos Desde ya, el agradecimiento para Lucho Bagó En la operación técnica Para Diego Armando, que está llegando Y tenemos en nuestros teléfonos El 5272-2246 5272-2247 5272-2248 A Teresita García de Menuti María Luisa y Élida Esperando que ustedes nos llamen y nos digan ¿Qué harían ustedes para revertir la actual pérdida de valores en la sociedad? Que bueno, más o menos es lo que estamos hablando Y que se muevan Ahí está ¿Qué haría usted para revertir la actual pérdida de valores en la sociedad? Muchos nos preguntamos, Lita ¿Dónde quedó la educación, el respeto, el orden, el espíritu de progreso Y la honestidad? Ahí va, la honestidad Entre otras cuestiones que hoy están subvertidas Porque esa es la realidad Entonces, bueno, llamen o se opinen ¿Qué harían ustedes para revertir la actual pérdida de valores en la sociedad? Pregunta amplia y micrófono abierto 5272-2246 5272-2247 5272-2248 Solo por llamar, participan en el sorteo Hoy tenemos, como siempre, las variedades de Café Cabrales en el final Y también el libro de Lita de Lázari Así que se viene con todo Y yo quiero decirles Hablar de Lita siempre es un gusto Y aquí voy a reiterar algunos conceptos Lita Lita es abierta, verborrágica Y siempre está dispuesta a contarle a cualquier persona todo Quiero rescatar las ganas de proyectar la energía y el orgullo por las raíces que Lita tiene Eso Se Desprende también del cúmulo de experiencias que está En vivencias de Una patriota pionera Y quiero Que Lita un poco Nos cuente cómo vivió Y qué sintió El pasado lunes En la Feria del Libro, yo con estas palabras Y algunas más Y valorando la acción pionera de contención A los héroes de Malvinas, la creación de la primera casa del veterano de guerra El encuentro con Juan Pablo II Los diálogos con personalidades Que Lita ha tenido Frondizi, Palacios, Monseñor Miguel de Andrea Entre estas otras cuestiones Ese día El lunes pasado En la sala Roberto Art Se presentaba Con toda la calidez de la gente El libro de Lita Vivencias de una patriota pionera Lita ¿Cómo fue? ¿Qué sintió? Para toda la gente que nos está escuchando Que a lo mejor no pudo estar en ese momento Y para los que estuvieron y nos están escuchando Bueno, la verdad que fue muy emotivo ¿No es cierto? Estaba muy contenta Mucha gente Mucha gente amiga especialmente Y después con la intervención de los veteranos de guerra Que nos emocionamos muchísimo Nos acordábamos Cuando los cuidábamos en el hospital Ellos mismos se acordaban Que siempre los estábamos cuidando en el hospital Y bueno, y todo un montón de cosas tan lindas Que vino a la memoria ¿No? Que hacía mucho que no lo comentábamos Y... Fue muy lindo el testimonio del veterano de guerra Que subió El que subió el veterano de guerra Y después estaban todos Betito Todo que ahora Para mí eran todos mis hijitos Así que La idea Lo que más valoraban ellos Que nosotras Habíamos Este ¿Cómo se dice? Dedicado nada más que ir al hospital Atenderlos Porque ahí estaban Le cuento Los muchachos de Corrientes Los muchachos de las provincias De Tucumán De todos lados Y la familia venía Pero no podía venir En cambio nosotros estábamos todos los días Todos los días atendiendo Cuidándolos Qué sé yo Peleando con los médicos No peleando Felicitando al médico Que el chico estaba muy bien Bueno Todas esas cosas Que Que bueno Los animábamos Y ellos también Viste Chicos jóvenes Y todos nos hacían Cada broma Nosotros Las tías Como ellos decían ahí Las tías Que bien rescataba el veterano Que bueno En ese momento Muchos que por ejemplo Vivían lejos En ese momento A lo mejor la madre O el padre No estaba Y allí sí estaba Estelita Con el grupo de amas de casa Para contenerlos Para brindarles afecto Que tanto lo necesitaban ¿No Lita? Sí es cierto Lo llevábamos a pasear ¿Se acordaban de las paseadas? ¿No es cierto? Los muchachos Qué risas Sí sí Se acordaban Cuando los llevábamos a pasear A comer afuera Bueno A una quinta Siempre Siempre Comer asadito Y bueno Todo En silla de rueda Me acuerdo Que el micro Se llenaba De silla de rueda De muleta Porque todos eran Todo Por eso me dio mucha bronca A mí Malvino Ahora La verdad Que tendríamos que hacer Algún día tendríamos que hacer Un estudio sociológico Miren lo que le digo Yo hay que estudiar a este pueblo Los argentinos Y también En este tiempo La consigna que tenemos hoy Es sobre la pérdida de valores ¿No? En la sociedad Nosotros vemos Con Lita Y lo estábamos hablando Antes de ingresar al estudio ¿No? Este Cuánta gente ¿No? Que por nada Digo en todas Las profesiones En la mía El periodismo Lamentablemente también Este No vale nada Este A veces hay ganas De distorsionar Se distorsiona No se respeta La verdad Que tenemos que volver A ciertos principios Y a ciertos valores Rectores Para que haya un cambio En esta sociedad La verdad Es más que necesario Lita Es necesario Porque las criaturas Que saben Vienen y se crían En este ambiente Entonces pobrecito ¿Qué enseñanza Le vamos a dar? Si la que ven No Es impresionante Mira No hablemos mucho Dale Vamos a leer Bueno Vamos a los llamados A ver Oscar de Urlingan Dice Le parece que una cosa Es la unión De los homosexuales Pero no es necesaria Que se casen Y peor Los que quieren adoptar Chicos Ay estoy con vos Mira Que suerte Oscarcito Que me lo decís Piensen en esos niños Cuando vayan al colegio ¿Qué dirán? ¿Cuál es la madre? Yo la vez pasada Hablando con un homosexual Le dije Escuchame Si el nene Va al colegio Y la maestra Le dice Decirle a tu mamá Que venga Y viene un viejo De bigote ¿Qué le va a decir la maestra? Déjense en de bromar Che Ustedes somos homosexuales Quédense somos homosexuales Pero no casarse Y adoptar chicos ¿Quiénes son ustedes Para deformar La niñez? ¿Quiénes son? Por favor Che Qué país raro Al respecto Al respecto Lita Lo que usted comenta De la sanción En la Cámara de Diputados Declaraciones de Monseñor Carmelo Yaquinta Ah ¿Qué dice? Hoy se libra Una verdadera guerra Una guerra de religión Una guerra De hombre moderno Contra el hombre Creado por Dios Para recrearlo de nuevo No según la imagen divina Sino A imagen suya Y recordó No es una persecución Es la justa represión policial A una iglesia terrateniente Esto Lo escuché decir Cuando era joven Mientras el comunismo Perseguía a la iglesia De Hungría Como miembros De la iglesia Tenemos el deber De orar Por todos quienes Contradicen Y difaman a la misma Y más aún Como ciudadanos Tenemos El grave Deber De participar Activamente En la defensa Inalterable Del matrimonio Y la familia Por favor Estoy totalmente de acuerdo Che ¿Qué quiere decir? A esos diputados Que votaron Pero los tengo En la lista negra En la repodrida vida Lo vamos a votar Nunca jamás Lo más lindo Lo más lindo Que tenemos que hacer Una lista Cargísima Porque son Como 125 No me importa La lista la voy a hacer Terrible Y después no vengan A pedirnos favor A nosotros No Los van a pagar Están destruyendo La familia Eso es lo que quieren Destruir la familia Le habrán dado Unos pocos pesos Y ahí andan Manga de atorrante Ahí está Y también Quería rescatar Lo que dice El alzobispo de Santa Fe Monseñor José María Arancedo Que dice La iglesia advirtió Sobre la hipoteca social La orfandad De una cultura De trabajo Es una hipoteca social Muy difícil De revertir Por su parte También el alzobispo De Córdoba Monseñor Carlos Ñañez Dijo que Escuche bien Lita Al reconocer conductas Que condicionan La convivencia social Es necesario Hablar De lo que pasa Hoy en Argentina Poca independencia De poderes Nada de independencia Los poderes ¿Cómo te puedo decir? No hay No hay Independencia De poderes Acá está manejado Todo por la cúpula Bueno Y hablando De falta de independencia Rescatemos también Lo que dijo Esta mañana Que reprodujeron Todos los medios La conductora Mirta Legrán Somos un rebaño Estamos Controlados Y dirigidos Muy bien Mirtita Sos una santa Te felicitamos Por el comienzo Invítame un día A ver el despiole Que hacemos ahí Seguro que pronto Va a suceder eso Bueno Recordemos también Que esto está En todos los medios En este momento Hace dos meses Que aún teniendo Todo en orden El gobierno Le mandó A la AFIP Para presionarla Por decir verdades Esto Lo hace el gobierno Dice Y busca Que le teman Utiliza todos sus medios Para presionar Últimamente A la AFIP Ahí estamos Falta de independencia También Total Terrible María de retiro Pero la culpa Pero perdóname Déjame hablar A ver La culpa es nuestra Porque nosotros Una vez porque era Perón Y otra vez porque era Alfonsín Otra vez porque era este Y otra vez porque era De la Rúa Otra vez ¿No se dan cuenta Que la culpa es nuestra De los que votamos Y no perseguimos el voto? Total Yo estoy cansada De decirlo Soy muy grande ya No hay control No hay control No hay control Los consumidores Y todos persiguen Al tipo que votaron Total Total Y eso lo hablaba El otro día En la presentación Ahí estamos Bueno María de retiro Se comunicó al 5272 2246 Y dice Es indignante Lo que hay que esperar Para pagar Un impuesto Para pagar Hay que esperar Con las terribles Por ejemplo En el Banco Provincia De la calle Maipú Creo que es el central Del Banco Provincia Hay nueve cajas ¿Cuántas atienden? Tres Bueno Estuvo Una hora y media Reloj para pagar Pero yo no estoy Una hora y media Hago un lío Si estoy ahí yo Eso A la nena Esta chica Sí María de retiro Bueno María de retiro Vos tenías que haber Hecho un escandalete Entonces Si se mueven Ahí está No puede existir Tanta falta de respeto Bueno Y claro Hay impuestos Que solo se deben pagar En esos bancos Por ejemplo En Provincia O en Nación Así que bueno Empecemos a cambiar Un poco Ya que parece Que los bancos Nadie controla ¿Pero por qué Nadie controla? Porque nosotros Los ciudadanos No decimos nada Si vamos al gerente Me firman autógrafo Gerente Igual con los funcionarios Igual con los funcionarios Ven un diputado Ahí se quemó Y saca la foto Ay que linda Ay que linda Ciudadana Así está el país Por culpa nuestra No le echemos La culpa más a nadie Ahí está Lita Muy bien Bueno y opinen A ver que harían ustedes Para revertir La actual pérdida De valores En la sociedad Estamos escuchándolos Atentamente En el 5272-2246 5272-2247 Y 5272-2248 Solo por llamar En el final Sorteamos Libros de Lita Y también variedades De cabrales Víctor Hugo De Santos Lugares Nos dice Es un gran consumidor De radio Dice que el programa Está buenísimo Y es de su agrado Le deseo a Lita Y a Leandro Éxito en el programa Gracias querido Un abrazo Después Leopoldo De Temperley Dice que la ley De los homosexuales Destruye la familia Argentina Tiene razón Que se dejen De bromar Si compran algo Cómprenselo En nombre de los dos Y déjense de hinchar Muchos de los que votan En el casamiento homosexual Fueron A que el santo padre Los bendiga No te puedo creer Bueno saludos Alita y a Leandro Ahí dentro de los diputados Y es muy probable Claro Este es el país De la hipocresía No Si no cambian Los ciudadanos Chicas Muchachos Si no cambiamos nosotros Este país se hunde Chao Hasta luego Bueno Y yo decía Cuando presentaba Por allá Por allí a Lita En la feria del libro Decía Decía Rescataba Que Lita Este No existe En el diccionario Personal de Lita La palabra hipocresía Algo que es fantástico Y que ahora Quiero valorar también Y que sabemos Que nuestro público Lo valora Igual que este periodista Bueno Café Cabrales Lo espera con café Y delicateses Con vida en gratis Café de filtro Venta al público En Arenales 1558 Recoleta Frente mismo A la Plaza Vicente López Café Cabrales Significa Buen café En Café La Paz También lo esperamos En Avenida Corrientes 1593 Café La Paz Corrientes y Montevideo En el microcentro Porteño Si tiene discos de pasta Lombrey 33 45 RPM O cassette Los pasamos a CD Audio Digital MP3 4 687 0413 Bueno Voy a pasar un mensajito Que me pasó María Teresa A una jubilada Adelante Dice El estado argentino El estado argentino Se comprometió En el pacto De Costa Rica Escuchen A luchar Por los derechos De los consumidores Y pensionados Y cancillería La cancillería Tiene que informar La marcha De lo que no se cumplió Es decir Cumplir con el 82 Móvil 82% móvil Que estamos esperando Todos los pobrecitos Jubilados Y por eso Se hace Una Se hace la marcha De los jubilados Los jueves A las 11 De la mañana Mañana Jueves 11 horas Talcahuano Y Tucumán Y a ver si se me mueven Los jubilados De paso caminan un poco Como le dice el médico Bueno Talcahuano y Tucumán Este Ojalá vaya mucha gente Además el 82% móvil Cuánto tiempo hace Que le vienen reclamando Toda una vida La verdad que mucha gente Se pregunta ¿No? Lamentablemente ¿Cuántos de nuestros jubilados Han fallecido En este reclamo? Esa es una realidad Lita No me quiero olvidar De parte de Teresita García De Menuti Y de Lista de Lázari El agradecimiento especial A nuestra querida oyente Teresita De Harlingham Que Ha Venido a retirar el premio Y ha hecho unos lindos presentes Así que Qué linda Unas lindas pulseritas preciosas Gracias linda Muchas gracias Un besito Y como bien Recalca aquí Teresita No debiera haberse molestado Muy contenta por supuesto Y todo se hace de corazón Y con vocación de servicio Gracias Por este El afecto Por el cariño Cierto Muy lindo Bueno Alicia Bueno Alicia de Monserrat Dice No controlan a los bancos Porque son del Estado Pero sos una reina Alicia Es la verdad Los bancos privados Funcionan mejor Porque tienen dueños Y cuidan a sus clientes Viva Alicia Bien 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 Machi Qué rica Bueno Usted qué dice Siempre dice El Estado Es mal patrón El Estado Te lo leo un poquito Por aquí tengo algo Bueno Mientras los amigos Se siguen comunicando El 5272-2246 5272-2247 5272-2248 Y opinando Qué haría usted Para revertir La actual pérdida De valores Premios En el final Para sortear Solo por comunicarse Acá dice El gobierno Ponga Escuchen Dejen de hacer las cosas Porque esto es importante Para nosotros Y la familia El gobierno Administra Los bienes Del Estado Nosotros Vos Yo Todos El pueblo Somos los que Mantenemos al Estado Con nuestros impuestos Que son muchos Es el 21 Y uno podrido ese Por cierto De IVA Y el Estado Tiene que hacer Lo que nosotros El pueblo Necesita Educación Seguridad Salud Y bienestar Cuatro puntos tiene Y no se tiene que meter En todos los líos Que se mete El Estado El Estado Por favor Tiene que hacer Lo que nosotros El pueblo necesita Y vamos a empezar Los gritos Bueno Me parece muy bien Y voy a rescatar Algunas cosas más Dichas el otro día Lita Lo hizo todo Hacia 1989 Ante el pánico De la hiperinflación Sobre todo Cuando se necesitaban Emprendedores Que dieran respuestas Lejos del interés O la conveniencia Personal Textual Lita Nunca me interesó El dinero Ni la política Sino el afecto De la gente Y hacer obra social Y a las pruebas Nos remitimos 1984 Composición Primera escuela De consumidor En Argentina Luego primera oficina De mediación Primer congreso nacional De amas de casa Construcción de cientos De viviendas dignas 1992 Creación de 42 Regionales Uniendo Desde la liga De amas de casa A través de las regionales De Jujuy A Ushuaia Todo el país 1988 Creó el primer hogar De ancianos Mapuche Con asistencia Completa En el bolsón Y bueno Luego vendría también La creación De la unión intercontinental De amas de casa Y hoy por hoy También la unión Intercontinental De amas de casa Y usuarios En Argentina Y consumidores Y consumidores Ahí está Ahí está Bueno Mariana 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 Sos una genia Mariana de Quilmes Nos dice La prueba De la provocación De la ley Para los homosexuales Contra la iglesia Es que podrían Haber aceptado La una ley De unión civil Pero la palabra Matrimonio La querían Para atacar A los católicos No se ilusionen Por algo Tenemos más De dos mil años De existencia No nos vencerán ¿Entendieron? Bueno He dicho Falta que diga he dicho Mariana divina Mariana divina Bueno Bárbaro Sigan expresándose Libremente Aquí no hay censura Y eso vale mucho 5272 2246 5272 2247 5272 5272 2248 ¿Dónde quedaron Los valores? ¿Qué hacer Para revertir La actual pérdida De valores En la sociedad? En el final Reiteramos Sorteamos Los premios De Cabrales Y también Los libros De Lita Muy bien Algo para comentarme Lita Si quería decir Que el mal Es el resultado De la ausencia De Dios En el corazón De los seres humanos Cuando Dios No está En el corazón De los seres humanos El mal Aumenta Por favor Por favor He dicho Muy bien Y nosotros Como lo hacemos Habitualmente Habitualmente